Vamos con esta denuncia de un robo en oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto a pasos nada más del Palacio de la Moneda. Nicolás Crummo nos va a entregar más antecedentes sobre qué es lo que ocurrió en este lugar. Nicolás. Hola, Nico. Hola, Patio y Humberto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, un robo que no deja de llamar la atención, sobre todo por lo que dicen ustedes, que si bien no ocurre en el edificio propiamente tal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sí ocurre en un edificio donde hay oficinas donde trabajan funcionarios que prestan un servicio a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Particularmente es una oficina donde trabajan monitores de terapia multisistémica que hacen labores, por supuesto, de atención a víctimas y diferentes labores ahí en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí, en esta oficina, ubicada en el séptimo piso de este edificio en Calle Agustinas, se ingresó a eso de las 10 de la noche al menos dos sujetos, quienes sustrajeron al momento dos celulares, lo que se ha contabilizado, y también una tablet, además de artefactos tecnológicos como una cafetera. Eso, por una parte, y al mismo tiempo, en el mismo séptimo piso de este edificio, se registra otro robo, obviamente perpetuado por las mismas personas, en una productora audiovisual de publicidad, donde ahí hay un avalúo mucho mayor y se robaron varios implementos tecnológicos, entre ellos cámaras, también teléfonos, computadores, avaluados cerca de 20 millones de pesos, lo que se sustrajo en esa oficina. Y cuando nosotros llegamos al lugar, para poder, obviamente, reportear este tema, nos encontramos con otra persona que también tiene una oficina en este edificio, pero particularmente en el quinto piso, en este caso hablamos de una oficina que se dedica al diseño de software para constructoras. Y él nos comentaba que también se percató que habían ingresado a su oficina, que le habían robado varios computadores, a lo menos ocho computadores, y que eso también tenía un avalúo que estaban por ahora calculando, pero que era un robo importante para ellos porque era información muy relevante para la empresa. Son tres delitos que ocurren en las mismas dependencias, en el mismo edificio, y que obviamente llaman la atención por lo que comentábamos al comienzo. Si bien no es el edificio propiamente tal de esta Secretaría de Estado, sí es un edificio donde está esta oficina, donde se cumplen labores propiamente tales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde hay un equipo multisistémico de psicólogos, habitualmente quienes trabajan en esas dependencias, y que por ejemplo utilizan estos teléfonos que fueron robados para poder tener consultas y tener evaluación de satisfacción de las personas que ellos evalúan. Eso por una parte también, en palabras del propio Subsecretario de Prevención del Delito, esta tablet que también roban de esa oficina, sería una tablet que habitualmente utilizan para hacer presentaciones de esta misma índole, de este mismo grupo multisistémico de psicólogos que trabaja con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una situación que queda al descubierto durante esta mañana, cuando llegan los trabajadores a estas oficinas y se percatan con esta situación, que obviamente estaba todo bastante desordenado, se notaba que habían registrado el lugar obviamente, y como también se pudo ver en imágenes de las propias cámaras del edificio, hay dos sujetos que con un total descaro, a rostro descubierto incluso, hacen abandono del lugar y se ve que ellos portan bolsas o bolsos claramente con especies al interior, es decir, iban cargados. Y es ahí donde también se está evaluando por ahora si es que estas personas, estos dos sujetos, habrían tenido quizás ayuda de otras personas, entendiendo que la gran cantidad de cosas que sacaron del edificio, quizás para dos personas, era mucho para poder llevar. Veamos qué señaló una de las personas afectadas, uno de los encargados de estas empresas que fueron también vulneradas durante la noche aquí en el centro de Santiago. Estaba todo desordenado, nos dijeron que se habían llevado las cámaras, se habían llevado las computadoras, las laptops, que son productos de audiovisuales de alto valor, que bueno, todo suma 20 millones. ¿La puerta forzada? No, la puerta, o sea, es muy extraño porque la puerta no estaba nada forzada, no estaba dañada, parecía que tenían la llave ya. Hay una política en donde nadie puede entrar a partir de las 7 de la noche y nadie puede hacer algún pedido, nadie se puede quedar, sino que eso es algo que a nosotros nos interesó y por eso mismo confiamos. Y parece que el rumbo fue entre las 10 y las 11 de la noche. Está todo organizado porque parece que ha sido una entrada muy rápida, muy al tiempo, se sabían todos los movimientos, se sabían lo que había en el punto de las cosas de valor. Yo creo que fue algo, a lo mejor alguna persona que visitó o planeó esto porque robaron cosas específicas. Mi computador personal que está en todos los datos de la empresa, todos los computadores que estaban ahí guardados en un mueble, ocho pueden ser, nueve. Yo llevo acá trabajando de año y nunca ha pasado nada. Dicen que fue como a las 10 y media, imagínate, un horario que no es tarde. Sí, hay varias cosas que llaman la atención, o sea, además de que sean en oficinas donde hay funcionarios que prestan servicios a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sea ahí a pasos de la moneda, lo fácil que parece ser que se desarrolla el rumbo, ¿no? A rostro descubierto, pueden entrar sin ningún problema, salen con sus bolsas. No sé si es que hay algún otro antecedente a lo mejor respecto, por ejemplo, que de esos rostros se pueda reconocer a alguien que a lo mejor haya visitado antes del edificio, alguna pista en ese sentido, porque... Porque las cámaras además guardan el registro por varios días. Claro, claro, la facilidad con que ingresan. Claro, nosotros eso que ustedes consultan lo preguntamos también a los principales afectados, a la misma gente del edificio, y también, en este caso, a la Policía de Investigaciones, que son quienes quedaron a cargo de la indagatoria, si es que, por ejemplo, habían indicios de estas personas vistas o siendo vistas en el interior del edificio horas antes u otros días, para ver si, por ejemplo, tenían alguna información relevante o algún dato que a ellos les haya entregado, por ejemplo, esta información predilecta para poder ingresar a ese horario en específico y ingresar a esas oficinas en particular, y por lo mismo es parte de lo que se está investigando ahora. Si bien acá hay varias dudas respecto de cómo ingresan, porque, por ejemplo, no están forzadas las mamparas, que era lo que se presumía en un comienzo, logran ingresar por un sector donde hasta las 7 de la tarde, según lo que nos comentaban los mismos sujetos de este edificio, los trabajadores, hay una persona que está ahí en una especie de conserjería, pero que después de las 7 de la tarde, a eso de las 7 y media, ya se va la totalidad de las personas de estas oficinas. Quedan un par de trabajadores al interior del edificio, pero no particularmente en este acceso, en otro acceso que tiene el mismo edificio por otra calle. Entonces, por esta parte donde ingresan estos sujetos es donde, lamentablemente, no había una vigilancia y donde con total descaro, como ustedes decían, ellos entran a rostro descubierto, portando bolsas, y por ahí también se están ahora haciendo las líneas investigativas respecto de identificar a estas personas. Pero también llama la atención el horario en que ocurre esto a los lugares que van, que evidentemente tenían noción de que en el séptimo piso, por ejemplo, podrían encontrarse con esta productora audiovisual, que obviamente tenía varios equipos tecnológicos, y también, por qué no, lo que ocurría ahí en estas oficinas donde se trabaja por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero creemos, por supuesto, que también este robo en el quinto piso, que es el tercer delito que ocurre, que también escuchábamos recién uno de los afectados, podría quizás tener que ver con los mismos sujetos y que quizás, ante la oportunidad de poder ya haber ingresado de manera tan fácil a este edificio, quizás decidieron vulnerar también ese acceso de esa oficina y robar varios implementos también de ese lugar. Acá, puntualmente, como les decíamos, está la PDI realizando las indagatorias respecto de este hecho. Pero, si bien llama la atención, como decíamos en un comienzo, que ingresen a dependencias donde trabaja específicamente la Subsecretaría de Prevención del Delito y que ellos sean víctimas de un delito, claramente no deja de llamar la atención y por lo mismo también hubo bastante atención en torno a este hecho. Y es por eso que ahora se dispuso finalmente, a través de la Fiscalía, que quedara la Brigada Investigadora de Robos Centro-Norte de la PDI a cargo de esta indagatoria. Veamos, de hecho, lo que señaló la PDI una vez que salió del edificio a dar declaraciones con la prensa y también lo que señaló desde el Congreso el propio Subsecretario de Prevención del Delito. Anoche, alrededor de las 22 y 11 de la noche, sujetos desconocidos, por los que hemos visto por las cámaras, hemos establecido que dos sujetos desconocidos ingresan a los pisos del edificio entre el séptimo y el quinto piso y proceden a sustraer diversas especies, entre esos artefactos de audiovisual y unos teléfonos, dos teléfonos celulares y una tablet y una cafecera que eran de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cuánta gente había en el interior trabajando en el momento el robo? Porque usted dice cuánta gente había. Hasta el momento estábamos entre tres y cuatro personas. ¿Y gente que trabajaba, estaba en la oficina de la Subsecretaría de Prevención del Delito? Todavía no se detalle. ¿Alguien recibió a esas dos personas? No, no es que la hayan recibido, sino que las personas pueden haberse retirado y a lo mejor haber quedado juntas. A ver, aquí la preocupación no solamente de la Subsecretaría, sino que del gobierno en general, es particularmente sobre los delitos que ocurren y el robo que ocurrió, en este caso, no solamente a las dependencias de la Subsecretaría, sino que también una empresa de publicidad y marketing. El apoyo que estamos prestando, el trabajo que está haciendo Carabinero, está focalizado, por supuesto, en ambas situaciones y particularmente en el robo de la empresa, donde el monto de lo robado puede tener un avalúo cercano a los 30 millones de pesos, independiente que el monto de lo que fue robado en la oficina de terapia multisistémica es mucho menor. Por supuesto que el hecho es algo que nosotros, como Subsecretaría, le damos la relevancia, tal y como le damos a otros robos que pueden ocurrir, sea en el espacio público como en el espacio privado. Bueno, vamos a quedar muy pendientes de las investigaciones que ya están realizando, en este caso, la Viro Centro Norte, de la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, para poder, obviamente, dilucidar quiénes son estos dos sujetos que, con total descaro, ingresaron a estas oficinas y robaron ahí una serie de especies de al menos tres inmuebles, tres oficinas dentro de este...